Ay, mi grito Ay, mi grito no es solamente el preludio de un oro Es el sentir de una raza, raza del nativo propio Es la idea de libertad que me enseñó el orinoco Es un manto que se extiende, cubriendo el golpeado rostro De salivas y guantianos, tunevos, guayu y piacocos Emberas y motilones, tijunas, huayuitosos Herederos naturales del suelo que ocupan otros Otros que sin ir muy lejos, venimos siendo nosotros Que como una inundación destructora de lo poco Que nos queda de pureza, de ancestral o mitológico Actuamos en discordancia con nuestro legado autóctono O que origen o descendencia simbolizamos nosotros O que corriente maligna nos hace tan antilógicos Levantamos incursiones o arrebatamos tesoros Porque el deseo de guerrear ya cobra de impulso propio Busquemos leyes comunes de convivencia y apoyo Proteger la herencia mítica es competencia de todos Pues el término resguardo tiene un sentido dudoso Les asigna legalmente y que un territorio propio Que se rijan por sus leyes, que hagan su gobierno solos Pero que sigan comiendo Solo cazaba y mañocos Que su salud queda en manos de los poderes del yopo De las ramas del cariaco y de la flor del bototo Que su educación dependa de su propio Rafael Pongo Para ellos no hay presupuesto en las arcas del tesoro Y con excusas legales se sustenta el abandono Que padece el aborigen y el gobierno tan oronto Hasta cuando la humildad o la inocencia del otro Se paga con la injusticia De negarle casi todo O ampararse en las bondades del llamado desarrollo Y atropellar los derechos del nativo y de su entorno Trascendiendo las fronteras del fumar y el zoropo Y patiéndole su espacio en lugares tan remotos Allá donde el sol y el viento y sus rituales ignotos Son los únicos testigos de sus desdichas y gozos Despojados como siempre por la fuerza y sin asombro Ya por los bandos armados que empañan sus territorios O las multinacionales que acaparan sus tesoros No termina la conquista, el saqueo ni el desalojo Triste herencia milenaria de la cual son sus escombros Ya que su feroz recuerdo dejó como testimonio A la América Latina en total subdesarrollo 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 Tan ricos y caudalosos Libres de malos desechos, tóxicos y venenosos Se desplazaban tranquilos Con rumbo hacia el orinoco Pero lamentablemente yo vengo a dar testimonio Que hoy por hoy esos recursos se desangran poco a poco Bajo la garra inclemente y afilada del petróleo Es por eso que al llanero de silla, caballo y toro No le hace ninguna gracia el hallazgo del tesoro Tesoro que ha enriquecido las familias de unos pocos Vengan al llano y comprueban la escasez de desarrollo El aumento de violencia y por si esto fuera poco Nadie asume el compromiso de hacer respetar lo propio Que Cazanare no sufra Ni el más mínimo de espos Que al contrario el visitante pueda sumarle un adorno Al altar cazanareño, florido y esplendoroso Bordeado de lirios blancos, de espinos y flor de boros De palmares danzarines, morichales y corosos No vamos a renunciar señores de ningún modo A este lindo paraíso que el Dios todopoderoso Nos diera como regalo para dejar testimonio De su presencia divina en el mundo de nosotros De nosotros los llaneros, campesinos laboriosos Los del pantano de barca, de tiempos ya muy remotos Le dimos la libertad a un país maravilloso Que te pasa mi Colombia, que te olvidas de nosotros Pregúntan al pecho abierto a los hijos del orinoco Pregúntan al pecho abierto a los hijos del orinoco